Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para analizar el potencial de desarrollo económico y social de la Costa Caribe, una zona que representa más del 50% del territorio nacional con menos del 15% de la población del país, una zona de baja densidad poblacional pero con mayor diversidad cultural que el resto de Nicaragua y una inmensa riqueza en recursos naturales. Este año se cumplen 30 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1987, que contribuyó de forma decisiva al proceso de pacificación. La pregunta es qué le ha dado la autonomía a las poblaciones del Caribe y si de verdad existe una autonomía o una nueva modalidad de subordinación de la costa al gobierno central. Nos acompaña el doctor Miguel González, politólogo costeño, profesor e investigador de la Universidad de York en Toronto, Canadá, y uno de los principales expertos en el tema de la autonomía de la costa. Buenas noches, Miguel. Gracias, buenas noches, Carlos Fernando. 30 años después de la aprobación de la autonomía, ¿son verdaderamente autónomos los gobiernos de la costa hoy en relación al gobierno central? Bueno, yo creo que en tu introducción vos has planteado los temas claves. O sea, la autonomía permitió un proceso de pacificación y el inicio de relaciones, diríamos, de conocimiento y reconocimiento mutuo entre la Nicaragua central, la Nicaragua básica, digamos, y la costa caribe. Pero la autonomía está en un proceso de un dilema enorme, yo diría. Por una parte, el Estado nicaragüense y las distintas administraciones que han gobernado el país desde 1990, realmente no han creado las condiciones de apoyo a ese régimen autonómico. Entonces, yo digo, pues han habido distintos tipos de enfoques y políticas. Por un lado, en los 90 fueron políticas de subordinación, de desconocimiento de esos regímenes o de esos gobiernos regionales. Pasó después a un proceso de suplantación, porque en el 2005, en el gobierno de Bolaño, después Alemán, fueron políticas que realmente suplantaron la autoridad de los consejos regionales. Y ahora, me parece a mí que es una política de subordinación de los consejos regionales en una visión hegemónica, básicamente controlada desde el poder central en Managua. Entonces, la autonomía sigue siendo ese horizonte, pues, de posibilidad, de desarrollo, de mayor capacidad de gestión y de control de los costeños en los asuntos que le competen a la costa. Cuando decís falta de capacidad o falta de voluntad política o apoyo del gobierno central, te referís a capacidades institucionales o de recursos económicos para poder desarrollar la autonomía. Cuando se aprobó la ley, yo recuerdo que hubo mucha discusión en relación con el nivel de acceso que la costa tendría a sus propios recursos naturales desde el punto de vista económico. Bueno, son dos cosas, diría. Una parte es crear las capacidades de los consejos para gobernar. Eso ha habido bastante avance, diría yo, y han sido avances cumulativos, pues, o sea, hay capacidad. Los consejos regionales tienen sus propias entidades públicas, emiten sus ordenanzas, ejercen ciertas funciones, pues, y eso es importante. Pero estas funciones son suplantadas por los ministerios centrales, los ministerios de línea, que toman bajo su mandato las cosas que le deberían competir a los consejos. Entonces, no son entes que deliberan o han deliberado en periodos anteriores, pero hoy esa deliberación no se convierte en una ejecución efectiva de sus políticas. Entonces, a eso me refiero. Y por otro lado, en temas de recursos económicos, lo que ha sido es que la costa está recibiendo mayor efecto, o sea, hay un mayor efecto de inversiones productivas, de inversiones en infraestructura, y eso es algo novedoso. Yo creo que nunca la costa estuvo como está hoy, en términos de obras que se están haciendo en distinto nivel, con distinto avance. Estás hablando de que carretera, por ejemplo, en el gobierno de Bolaño se hizo la carretera, el rama Cucrajil, ahora se está construyendo la conexión Nueva Guinea-Bluefield, en la parte norte parecería que hay mucho más atraso, hubo promesas, incluso cuando empezó este gobierno hace 10 años con la cooperación venezolana, se dijo que se haría en dos años una carretera hasta Bilbo y Puerto Cabeza. ¿El impacto de la infraestructura se percibe? Se percibe más en el sur ahora, diría yo, se percibe, bueno, por distintas razones, el norte es una región más vasta, más compleja, de un tendido de caminos muchísimo más complicado, pues porque son también caminos secundarios, o sea, la carretera Molucucú-Río Blanco, ha habido un esfuerzo enorme para mantenerla transitable, pero como decía, se hicieron promesas, pero aún no ha sido un esfuerzo continuado. En el caso del sur, la carretera hacia Bluefield está transitable ya todo el año, o sea, el periodo de hace pocas semanas, pues que se inundó el Caño Silva, esa parte no transitaron los vehículos por algunos días, pues, pero ya uno puede ir desde Managua, vía La Gateada, Nueva Guinea, Naciones Unidas, y después Cucara River hasta llegar a Bluefield, pues, hay 90 kilómetros más o menos que necesitan aún ser pavimentados, pero el resto ya está completo. O sea, yo creo que es cosa de un año más o menos, y eso, me parece, es una obra histórica, porque desde que yo conozco, desde que yo estaba chavalo, recuerdo que la visión, el deseo, la aspiración de tener una carretera que uniera al Caribe con Managua, pues, era una aspiración costeña, eso creo que ya estamos muy cerca del ruto. La promesa de un puerto de agua profunda, que se habló en algún momento en el Bluff, después en Monkey Point, ahora cuando se volvió a hacer la nueva promesa del canal interoceánico, se revivió en la zona de Punta Gorda, ¿es una aspiración de la nación que quiere tener una puerta de salida al Caribe, o acaso es una aspiración de los costeños, como esa carretera que mencionaba? No, el puerto de aguas profundas ha sido, me parece, más un deseo del Estado, de la nación, de tener la puerta al Caribe. Esto empezó en los años 80, Carlos Fernando, cuando ese proyecto inició, se estableció cierta infraestructura, se empezaron las obras, pero vino el huracán Johan y destruyó esa parte, lo que se había empezado. Entonces, eso se vuelve a relanzar hace algunos años y entiendo yo que ese proyecto está en la visión, pues, es una prioridad del gobierno hacerlo. Entiendo que ya hay una comisión de japoneses en el país y están viendo los detalles, van a comisionar los estudios de factibilidad. Se lo han ofertado a diferentes entidades, incluso en algún momento grupos coreanos, pero pareciera que pudiera correr la misma suerte el proyecto del canal interoceánico. El canal interoceánico, ¿cómo se ve desde la costa? Hay controversia en el sentido de que hay representantes de la autoridad nacional que dicen que hay consenso en torno a ese proyecto, proyecto que no tiene ni financiamiento ni ha desarrollado hasta ahora ninguna obra, pero ha generado un movimiento campesino en defensa de la tierra. ¿Cómo se vive en la costa? En el caso del gobierno territorial Rama Creol, que es el propietario de las tierras comunales, en donde parte de las cuales van a ser afectadas por la construcción del canal interoceánico, lo que he sabido y lo que pude constatar el año pasado que estuve visitando las comunidades, es que es un consentimiento contencioso. O sea, el Estado, el gobierno dice que ha obtenido consentimiento, pero en las visitas que ellos dicen, la gente no tiene la información completa del impacto que va a crear esa obra. mencionan que no se hizo de buena fe, que no se les dio la información que ellos requerían, que no se les dio el tiempo. Entonces, a mí me parece que es un asunto que aún está en el tapete. Hay un grupo que son autoridades legítimas, que están cuestionando al gobierno de Nicaragua, no solamente en las Cortes Nacionales, sino a nivel de la Comisión Interamericana, cuestionando que este consentimiento no se hizo como debió haber sido. Lo que también pude percibir, Carlos Fernando, es que en varios sectores de las comunidades indígenas, Rama y Creol, no es que están oponiéndose al proyecto del canal, sino que quieren realmente que se les consulte de buena fe. Y esto es distinto respecto al movimiento anticanal, que exigen la derogación de la ley 840. Una parte del movimiento Rama-Creol, del gobierno territorial, ha dicho que en esa ley hay una cláusula, creo que es la cláusula 12, que amenaza con volver la tierra comunal privada, pues tierra privada, o desposeerlo de su propiedad. Y ellos han cuestionado eso desde el inicio, pues quieren que esa cláusula realmente se reforme, porque amenaza con desposeerlo de sus tierras. A propósito de tierras comunales, uno de los mayores proyectos políticos, y también asociados con la autonomía, ha sido la demarcación y titulación de los territorios indígenas, iniciado por gobiernos anteriores, en el cual este gobierno reivindica que ha titulado y demarcado una inmensa extensión en las comunidades, sin embargo sigue siendo un elemento conflictivo, es decir, los indígenas se quejan del tema de la invasión de colonos, y hay incluso espacios de violencia que están estallando en esa zona. ¿Qué significa este problema para los recursos naturales y para la convivencia en la costa norte? Ese es el gran tema, diría yo, y lo has planteado muy bien. Por una parte, el reconocimiento a los derechos de propiedad a la tierra, a la propiedad colectiva, el avance que ha habido no tiene precedentes en la historia de este país. 30% del territorio nacional son tierras comunales, reconocidas, tituladas, demarcadas, y eso es importante a nivel de Nicaragua y a nivel de América Latina. Pero lo que ha pasado entonces es que se titularon, pero las ocupaciones que existen en esos territorios de terceros, que en muchos casos son individuos o son familias o son empresas, distintos tipos de reclamantes, aún siguen ahí y están aún avanzando más. Entonces hay una fase que no se ha cumplido, que es la fase de sanear esos territorios. Pero hay realidades muy distintas. Una parte, algo muy distinto es lo que pasa, por ejemplo, en la zona norte del país, en donde hay ocupaciones ilegales y violentas. En otras partes, como en la zona sur, el territorio Rama, creo que es un buen ejemplo, hay ocupantes que son viejos vivientes, le dice la comunidad, porque viven ahí hace muchos años y viven de manera pacífica y han convivido con los legítimos dueños. Entonces, pero lo que es más importante en esto es que el Estado nicaragüense necesita realmente conducir, mediar ese proceso y clarificar en qué condiciones se quedan o se van los terceros para lograr realmente una convivencia pacífica. Pero el dilema es, como lo planteaste, por una parte es el control sobre los recursos, porque si tienen la propiedad reconocida, pero no tienen capacidad de ejercer y de impulsar iniciativas de desarrollo con empresas, entre ellos mismos, etc., eso va a quedar estancado. En la Costa Caribe hay municipios que reúnen también los peores indicadores de desarrollo social y los mayores indicadores de pobreza en el país. Y por el otro lado, hay, llamémosle, algunos polos modernos de desarrollo, entre otros, por ejemplo, la industria o la agroindustria de palma africana, la pesca de exportación y la industria de turismo. ¿Cuáles son los polos de desarrollo de la costa? Bueno, está la agroindustria, eso es muy claro. Está el turismo y ha ido creciendo. En zonas donde ha recibido mayor inversión y mayor liderazgo de la inversión estatal, Coronad Island, por ejemplo, está inaugurando en esta semana o la siguiente un hospital bastante moderno con una cámara hiperbárica que va a dar apoyo, por ejemplo, a los buzos misquitos que tienen accidentes de descompresión, único, pues es importantísimo esta obra. Pero yo creo que aún sigue siendo un modelo de desarrollo que es bastante de enclave. Está la economía de la plantación, ahora con la palma africana, que está creciendo, pero son núcleos, son enclave y tienen un impacto en el empleo local, pero ese impacto no irradia pues a un mayor desarrollo productivo, mayor equidad en las regiones. Es bastante concentrado y esto me parece que es un modelo que habría que cambiar. Es un desafío. Ahora, antes de ver cómo se cambia ese modelo, pregunto, ¿quién lidera ese modelo? ¿Lo lideran el gobierno central, los grupos económicos enraizados en el Pacífico del país o las élites costeñas? ¿Cómo se desarrolla eso en la costa? ¿Quiénes son los intermediarios para que eso se implante? Bueno, el gobierno actual tiene una estrategia de desarrollo humano para la costa caribe. Empezó, publicó una versión en el 2005, en el 2006 la actualizó hace dos años, pero esa estrategia es muy poco conocida, muy poco conocida en general en la costa y que yo sepa, pues no ha habido un evento o acciones donde se discute esta estrategia y el efecto que ha tenido. Pero esto está liderado por las instituciones públicas, los consejos de gobierno y sobre todo la secretaría o el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe, que es aquella secretaría que creó el gobierno de Alemán, después Bolaños le cambió el nombre y el Frente Sandinista, pues mantuvo también esa entidad, que la han acusado, pues, de que, o se ha indicado desde la costa que es una instancia que hace relaciones de intermediación, mediatiza, el desempeño de los consejos regionales. Entonces, es como una estrategia que está a ese nivel, pues, de la élite política que impulsa un discurso de desarrollo que es, como te decía yo, muy localizado, muy de enclave, que es efectivo, es evidente, pero es muy enclave, en ese modelo es enclavista, pero no tiene mayor efecto fuera de eso. Por eso es la élite política costeña. ¿Quién la simboliza? Hace unos años vos escribiste un artículo sobre el papel, por ejemplo, de Lumberto Campbell, que ha sido como el intermediario, el delegado principal de este gobierno en las relaciones con la Costa Caribe. ¿Lumberto Campbell sería el símbolo de ese proceso? El comandante Campbell, yo diría, como lo mencioné en ese artículo, es el costeño sandinista que más influencia tiene en el gobierno actual respecto a la Costa Caribe y también en otros espacios políticos del país. Pues ahora entiendo vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. En relación a la Costa, pues, sigue siendo él quien influye bastante en las decisiones que tienen que ver, pues, con la vida económica y política. Ahora, una gran parte de ese liderazgo o de la élite política costeña es esa élite que también llegó a la, digamos, plataforma o a la palestra nacional durante los años 80, pues, que fueron diputados, que fueron embajadores, y ahora en la nueva administración de Ortega, me parece que volvieron a tener ese, aún mayor esa resonancia a nivel político. Tenemos, por ejemplo, el embajador de Nicaragua en Estados Unidos, es Francisco Campbell, que es hermano del comandante Lumberto Campbell, y alrededor de ellos también hay otro grupo de gente costeña que también tiene importantes espacios políticos en el país. Pero la inversión económica a nivel de los grupos privados son, digamos, proyecciones de los grupos nacionales o son capitales costeños. Yo creo que son proyecciones de grupos económicos nacionales fuertes. Capital costeño sigue siendo pequeño, muy pequeño, y relativamente con menor efecto en relación al capital nacional. Yo creo que esto no ha cambiado, lo fue así en los 90, cuando la costa se abre la inversión, cuando se termina la guerra y hay concesiones pesqueras, hay privatizaciones. Es el capital nacional, grupos nacionales que llegan a la costa. Esto no ha cambiado. Dos puntos para terminar. El tema de la seguridad y de la injerencia en la costa de factores externos, narcotráfico, crimen organizado, está bajo control, es un riesgo latente. Hace unos años se habló de la implantación de estos grupos que incluso estaban creando bases sociales en algunas comunidades de la costa. Sigue siendo importante la zona como área de tráfico, pero es menor, diría yo. Ha habido mayor efectividad en el trabajo del Estado, del gobierno de Nicaragua, en controlar, en ser más efectivos. Por ejemplo, han habido varios procesos legales contra grupos pequeños, tanto en Puerto como en Bluefield, que estaban asociados, vinculados al narcotráfico. ¿Hay alguna relación entre la estrategia del Estado Nacional también de cooperación, digamos, con la DEA, con la Fuerza Naval de Estados Unidos, en estos temas de seguridad? Sí que la hay. Y me parece que es muy efectiva. Es muy efectiva. O sea, es efectiva en el sentido de que han logrado intervenir, pues interceptar cargamentos y eso ha venido funcionando. Creo que hay un buen, hay una buena reputación en ese sentido. Que hay algún apoyo local para esa zona, el trasiego, las actividades clandestinas, ilegales, si la sigue habiendo, pues y este es un gran desafío. La última cosa, Miguel, para volver al punto inicial de los 30 años de la ley de autonomía. Vos decías, bueno, la autonomía tuvo un impacto en la pacificación. ¿Hoy es un tema relacionado con reformar esa ley, hacer una nueva ley, relanzar la autonomía? ¿Hay alguna fuerza política, social, económica en la costa que apunte en alguna dirección? Yo creo que es un buen momento para replantear el efecto de esa ley en los 30 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos logrado y qué es lo que no se ha logrado? Yo creo que hay una serie de temas pendientes que la ley permitiría, pero por lo que explicábamos al inicio, no se ha podido implementar. Esto es una agenda pendiente. O sea, yo soy de la idea que no se debería totalmente cambiar la ley mientras no hacemos un balance de lo que hemos podido hacer, lo que se puede hacer aún con esos instrumentos legales. Ahora, hay un consenso, eso sí creo que es muy claro, en las fuerzas políticas, YATAMA, por ejemplo, que ya no está aliado al frente, de reformarla. Y el frente también está de acuerdo con eso, de reformarla por las distintas realidades, las distintas dinámicas. La costa es hoy mayoritariamente mestiza, pues, y eso se refleja en los balances, en los consejos regionales. Y, bueno, una región que fue creada como autónoma para darle mayor poder a los pueblos indígenas y afrodescendientes, también con los mestizos, no puede ser totalmente, sería muy negativo, que se ha suplantado ese poder y, pues, eclipsar al efecto y a los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que hay consenso que hay que cambiarla y hay que hacer un balance en dónde se tiene que cambiar y en qué dirección. Gracias, Miguel González, profesor de la Universidad de York, politólogo costeño. Gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. 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 Gracias.